Buenas noches, así se preparaban los diputados de Morena para la, lo que sería la aplastante aprobación de la reforma al Poder Judicial, que finalmente y para el registro se dio este miércoles, en la madrugada y mañana de este 4 de septiembre. Podemos decir con orgullo, quienes votaron por nosotros no los traicionamos, cumplimos con el México que reclama justicia y que quiere terminar de una vez por todas con la putrefacción la venta de la justicia al mejor postor. ¡Que viva la libertad! Gracias a todos, ciudadano presidente, retiro mi reserva. ¡Que viva México! 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 Le mando la mano y pseudo votando. Les están quitando su trabajo, les están quitando su carrera judicial y a cambio de ello a cambio de ello, perdemos incluso la independencia judicial. En contra, a favor, aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, por 357 votos en materia de reforma del Poder Judicial. 359 votos, aplastante mayoría, y bueno, pues son los saldos, son los saldos del 2 de junio. A ver si podemos recuperar un momento de la imagen que veíamos de Ricardo Monreal, esa, esa, con Kenia López. Kenia López fue una de las asesoras centrales de Xochitl Galvez, y vean la imagen, en el momento en que Ricardo Monreal celebraba la aprobación de la reforma al Poder Judicial. La imagen, pues de la derrota, por un lado, y de un triunfo que no pierde oportunidad morena de decir, arrasamos y seguiremos arrasando. Quedan esas dos caras, imagen de esta madrugada. El dictamen de la reforma judicial ya fue enviado al Senado, donde, según se dijo, según se dijo hoy, será el domingo cuando comience a darse el dictamen en comisiones para que pueda ser aprobado a mediados de semana. Eso, esa será la crónica de la próxima semana. En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados por la aprobación de la reforma. Escribió en su cuenta de X, juntas y juntos con el pueblo, construimos un México más próspero, democrático y justo.